¿Qué tal? Buenas tardes amigos de Al Momento. Les agradezco que nos estén acompañando en este jueves aquí en el noticiero. Y estas son las más importantes el día de hoy. ¿Qué tal? La obra hecha por parte de un padre de una joven desaparecida y el artista urbano Sergio Ceballos. Hecha con el respaldo de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos. Este mural en representación a las y los desaparecidos en Acapulco fue realizado en el restaurante ya mencionado a la altura de la playa en la avenida Costera Miguel Alemán. Esta situación hizo que la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos señalaron que para el día de mañana viernes darán parte de esta situación. Y recalcaron que esta acción de parte de los dueños del restaurante que ya les mencioné demuestra la falta de sensibilidad y apoyo por parte de los empresarios. Esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer que para el próximo año 2022 habrá un aumento al salario mínimo el cual pasará de los 141.70 pesos a los 172.87 pesos al día. Lo que significa un aumento del 22%. Durante los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el aumento al salario mínimo se ha incrementado cuatro veces. Este incremento en el salario mínimo se debe a la alza reciente en los productos de la canasta básica. Continuando con la información le doy a conocer acerca de lo que propone el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural acerca del apoyo para el campo. El regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de Cabildo de Acapulco, Genaro Vázquez Flores, dijo que buscará que en el presupuesto de Egresos 2022 se apoye y se destine como nunca un presupuesto de al menos 150 millones de pesos para el campo. En declaraciones al momento, el edil de la comuna porteña detalló que programas y apoyos como Caminos Sacacosechas quedaron en el abandono por la anterior administración y que es urgente destinar más recursos para la zona rural, a la que apenas se le destinan 10 millones de pesos como recurso cada año. Yo como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural voy a ejercer, vamos a presupuestar un recurso para hacer producir la tierra, para que los campesinos puedan producir lo que consumimos, para que los jóvenes no esperen la mayoría de edad y correr a los Estados Unidos. Vamos a hacer que la gente de Acapulco, el campesino, trabaje, pero que se le respete su trabajo, que no vengan a vender su producto y los esté esperando la policía vial allá a la entrada de la vacacional o en la sabana para quitarles su dinero o quitarles el producto. Vergonzosamente, ahora el campesino viene a comprar jitomates al centro de Acapulco cuando debiera ser al revés. Todo eso lo vamos a alinear, todo esto lo vamos a componer. Estamos recorriendo las comunidades para que la gente nos diga qué necesitan y así integrarlo a las propuestas para este ejercicio 2022. Vázquez Flores dijo que es inaceptable que el campesino acapulqueño tenga que comprar producto para subsistir, al no contar con lo indispensable para producir y ser él quien venda su mercancía. Dijo además que el incremento al costo de la canasta básica orilla a que la ciudadanía produzca sus propios alimentos. Con la anterior administración ejercieron 10 millones de pesos que no les alcanza pues para nada, es vergonzoso para todo Acapulco. El programa que estamos nosotros creando, el presupuesto, creo que va por ahí de los 150 millones y lo vamos a defender en la propuesta de la Comisión de Hacienda para que pues así medio podamos levantar Acapulco. Yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. Allí en la capital del estado le doy a conocer que el día de hoy hubo otra marcha por parte de maestros del ACETEC y normalistas quienes marcharon por las calles de Chilpancingo hacia el Congreso del Estado. Con motivo del 47 aniversario luctuoso del guerrillero Lucio Cabañas. En la marcha también pidieron aumento de bonos a los maestros, pago del plan flexible y pago a los maestros jubilados y pensionados. Y a propósito le doy a conocer acerca de que se pretende que haya un voto de confianza hacia el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Hay un voto de confianza en Raimundo Casarrubias Vázquez, quien este primero de diciembre asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero para el periodo 2021-2024 y quien apuesta a la modernización del poder judicial y que haya mayor espacios para las mujeres. Así lo expresó la presidenta del Foro Guerrerense de Abogados, Perla Maldonado Rodríguez, quien dijo que se requiere el respaldo del Congreso y del Ejecutivo Estatal. Que dote mayor presupuesto para que la modernidad llegue y no se paralice la impartición de justicia, sea el motivo que sea. Por supuesto, porque no puede concebirse una mejora en el poder judicial si no se tienen los recursos para ello. Creo que precisamente a raíz de esta pandemia es cuando más nos hemos dado cuenta de la necesidad de transitar hacia una justicia moderna que permita que se siga en los cursos de los juicios, que no se paralicen por pandemia, por terremotos, ni por ningún otro motivo. La representante de los juristas confió que con la llegada de Casarrubias habrá mejoras al sistema de impartición de justicia que por años se ha mantenido rezagado, haciendo énfasis que se requiere la unión y el trabajo de los tres poderes. La colaboración de los tres, porque uno solito no puede. Necesita forzosamente del apoyo del otro, traducido en este caso en la aprobación de mayor recurso que permita hacerle frente a esas necesidades y confiamos en que se lleve a cabo. Hay confianza también. Sí, hay confianza y yo espero no equivocarme porque me jacto de conocer bien al magistrado presidente Raimundo Casarrubias Vázquez y tengo una impresión de él como una persona que está muy presta a atender los temas, una persona siempre receptiva para escuchar las voces de, en este caso, de la sociedad civil organizada, de las asociaciones de juristas, de incluso la sociedad en general. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. Cambiándole un poquito de tema, le doy a conocer que la noche de ayer fue con motivo del 19 aniversario del restaurante del 100% Natural Café del Muelle, realizó la remodelación de su muelle que se encuentra anclado en la bahía de Santa Lucía con el fin de reforzar su estructura y mejorar la estética del lugar. La marca capulqueña reiteró su compromiso para brindar a los comensales un ambiente fresco, saludable y seguro, con un menú diseñado para crear el balance perfecto entre lo que el cuerpo necesita para vivir sanamente y el deseo de saborear una exquisita comida. 100% Natural Café del Muelle celebra también el reconocimiento otorgado el año pasado como uno de los 100 imperdibles de México en la categoría de gastronomía. Con todas las medidas sanitarias, se encuentran en preparación para realizar ya la tradicional cena de fin de año, engalanada por la impresionante gala de pirotecnia que cada año se celebra en la bahía de Acapulco. Y a propósito, sobre estos temas le doy a conocer de igual manera que la Secretaría de Salud, Guerrero, informó que al corte del día de ayer, 1 de diciembre, en la entidad se mantiene el color verde del semáforo epidemiológico y se registran hasta el momento 116 casos activos de COVID-19, de los cuales 17 contagios y una defunción por estas causas son las que se han confirmado en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud reitera la importancia de reforzar las medidas básicas de prevención como la sana distancia, el lavado frecuente de manos con agua y jabón y la aplicación constante de gel antibacterial, así como también el uso de cubrebocas, además de la ventilación en espacios cerrados. Los 116 casos activos se encuentran principalmente en los siguientes municipios, Iguala de la Independencia con 27, Acapulco de Juárez con 27, Taxco de Alarcón 18, 7 en Ometepec, 6 en Tlapa de Comunfort, 5 en Tlalchapa, en Ciguatanejo de Azueta 5, 3 en Chilpancingo de los Bravos, 3 en Cocula, 3 en Coyuca de Catalán. El informe hasta el momento detalla que aunque en las últimas 24 horas se confirmaron 17 nuevos casos por esta enfermedad, en cuanto a las hospitalizaciones, se encuentran 27 personas hospitalizadas, de las cuales 25 se encuentran en estado de salud grave y 2 intubadas. En noviembre del año 2020, que es lo que va, se han registrado 226 defunciones y en lo que va de este noviembre de este año, es el registro de 56 fallecimientos. De las 533 camas COVID habilitadas en la entidad, se encuentran ocupadas 27, que representan el 5% y de las 1.000 camas para atención médica general, están ocupadas 640, es decir, el 64%. En Guerrero, continúa la vacunación contra este virus para personas rezagadas, mujeres embarazadas a partir de los 18 años, jóvenes de los 12 a 17 años con comorbilidades y jóvenes entre los 15 a 17 años. En el caso de la población con comorbilidades de 12 a 17 años en Taxco e Iguala, únicamente se vacunará este viernes, o sea, el día de mañana. La Secretaría de Salud informa que se continúa la vacunación de adolescentes de 15 a 17 años en su primera dosis. En Costa Grande, en Coyuca de Benítez, a quienes su apellido inician con la letra A hasta la L. En Atoyac de Álvarez, los apellidos que inician con la letra G hasta la N. En la región norte, se aplicará la vacuna en el municipio de Huitzuco de Los Figueroa, de la letra M hasta la Z. En Teloluapan, a quienes su apellido inicie con la letra M hasta la Z. En Tierra Caliente, este jueves se aplicará la vacunación en Coyuca de Catalán, a quienes su apellido inician con la letra G hasta la N. Este es el saldo y la jornada de vacunación que está ahorita todavía presente en el estado de Guerrero. En temas de seguridad, le doy a conocer acerca de que en Acapulco fueron detenidos dos jóvenes a quienes se les aseguró presunta droga, una arma de fuego larga, cartuchos y dos motocicletas en la colonia Lázaro Cárdenas. Al realizar la inspección a quienes dijeron llamarse Benedicto N. y César N., se les aseguró un arma de fuego larga, un cargador abastecido con seis cartuchos, 24 cartuchos más, 220 bolsitas transparentes con una sustancia sólida con características al cristal, 53 más con hierba verde similar a la marihuana, 50 bolsitas en contenido con una sustancia sólida con las características al narcótico conocido como piedra, dos motocicletas sin placas y pertenencias personales. Y en el sistema meteorológico le doy a conocer la siguiente información. La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa las condiciones meteorológicas que prevalecerán este jueves, 2 de diciembre del año 2021. Una masa de aire frío modificada mantendrá el descenso de temperatura por la noche madrugada e inicios de la mañana sobre las regiones norte, montaña y centro, así como las partes norte de la región costa chica y las porciones elevadas de la región tierra caliente, así como viento de componente norte que incrementa la sensación de fresco o frío. Una entrada de aire marítimo tropical con escaso contenido de humedad procedente del Pacífico favorecerá cielo despejado durante el día, con medios nublados aislados por nubes bajas sobre la parte alta de la sierra en el transcurso de la tarde, excepto sobre la región sierra en donde se registrará cielo medio nublado con nublados aislados. Los valores máximos de temperatura estarán sin cambios, se registrarán en la región tierra caliente de entre 35 y 37 grados celsius y de entre 32 y 34 grados en el área de Olinala y Xochitl o Ovetlán, así como de la franja costera, excepto en el área de Atoyac en donde serán de 33 a 35 grados celsius. Los valores mínimos se mantendrán por la madrugada entre los 7 y 9 grados en las partes altas de la región sierra y del extremo occidental de la región centro y de entre 11 y 13 grados celsius en las partes altas de la región montaña y el extremo norte de la región norte. Tenga precaución con los cambios de temperatura, tenga precaución con el uso y el manejo del fuego al fin de evitar incendios tanto en zona urbana, rural y forestal. Manténgase informado por medio de la red. Este fue todo en este espacio, en este noticiero. Les agradezco que nos hayan acompañado. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente jueves. Y si está comiendo, buen provecho. ¡Gracias!